La Mesa de este Lunes La Mesa multitudinaria en la Plaza de la Revolución de La Habana, en Cuba. El santo pueblo fiel de Dios que camina en Cuba es un pueblo que tiene gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas bellas. Es un pueblo que camina, que canta y alaba. Es un pueblo que tiene heridas como todo pueblo, pero que sabe estar con los brazos abiertos, que marcha con esperanza porque su vocación es de grandeza. A esta hora, Francisco ya se encuentra en la ciudad de Holguín, donde encabezará otra misa acampal sobre las 10.30 horas de Cuba, o sea, 11.30 de Uruguay. En la tarde viajará a Santiago, allí celebrará mañana la Eucaristía nuevamente. Y más tarde partirá hacia Estados Unidos para iniciar la segunda parte de la gira que se extenderá hasta el próximo domingo y que abarcará Washington, Nueva York y Filadelfia. Felipe, ¿tú querías empezar hablando de este tema? Yo creo que es una visita que tiene una connotación política muy importante, como todas las cosas que hace Francisco. Hay que recordar que el Papa tuvo una intervención directa en lo que fueron estos acercamientos que se han dado entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Junto al gobierno de Canadá jugaron un rol de articulación importante acercando las partes. Y no es casual que primero visite Cuba y después visite Estados Unidos. Me parece que indudablemente actúa, más allá de que es un líder espiritual importante, como un jefe de Estado que tiene un rol importante en este proceso. Es curioso cómo Cuba, que es un Estado con un partido único, que se puede decir que es un país comunista, tenga tanta adoración por la Iglesia Católica. Esas cosas curiosas que a uno realmente a veces le impresionan. A mí me hubiera gustado, francamente, que como fue a visitar a Fidel Castro, hubiera recibido a la oposición cubana. Cosa que no hizo. Yo creo que eso hacen los jefes de Estado que les toca visitar circunstancialmente países, como Cuba en este caso, que viven una dictadura. Yo creo que es la forma que tienen de contribuir a procurar generar un clima de mayor libertad en un país en donde, si bien a partir de que Raúl Castro tomara el poder, el régimen ha suavizado quizás sus persecuciones a opositores, aún vive en un Estado que todas las libertades están absolutamente, digamos, limitadas, en donde no hay libertad de expresión, en donde hay partido único, en donde hay presos políticos. Me hubiera gustado quizás una actitud más clara del Papa, dando también una señal de procurar la apertura en la isla. Martín. Sí, yo creo que una noticia interesante salió en varios medios de Cuba y en algunos de América Latina, sobre la hija del Che Guevara, a Leida Guevara, que se negó a ir a las misas del Papa. Dice, el Partido Comunista de Cuba nos pide a los militantes que vayamos a la misa, que vayamos a recibir al Papa Francisco. Es como una tarea de partido prácticamente, con lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo. A la misa no voy porque eso para mí es hipócrita. Después señaló que igual entendía, que no era que no entendiera la importancia de este Papa y algunos cambios de gestualidad, por lo menos, que ha generado en la Iglesia. Me parece también una pincelada interesante en esto de pensar a Cuba con sus matices y sus complejidades. A mí me parece interesante también el vínculo entre las izquierdas latinoamericanas y la religión. Por supuesto que es una innovación, es una característica que tiene que ver con nuestro continente, que no ocurre así de esa forma en Europa y que no ocurre con las corrientes teóricas más importantes de la izquierda, particularmente con el marxismo. Creo que es un proceso interesante en el que va el Papa a la isla. Yo, por supuesto, que hay un montón de cosas, de gestos del Papa que compartiré cuando los vea plasmados en cambios profundos de la Iglesia y en la realidad. Pero me parece que tiene que ver con los procesos de diálogo. También decir que salió la noticia en estos días de que Estados Unidos postergó el levantamiento del bloqueo. Eso es parte de la realidad actual. Y espero que aún así sigan los procesos de diálogo para encontrar mecanismos para terminar con ese bloqueo. El Papa Francisco y la Iglesia Católica es y son un actor relevante en la sociedad mundial. Es innegable que la presencia del pontífice en cualquier país del mundo, sea comunista, sea socialista, sea capitalista, sea de un lado o del otro, que esté presente, remueve. Remueve porque es un líder espiritual, porque hay mucha gente que cree en él y aparte por el momento en el cual está desarrollando muchos cambios. Francisco viene de un proceso de transformación de la Iglesia que por lo menos hay muchos gestos, hay muchas señales, hay muchas intervenciones que está haciendo en un proceso de renovación de la Iglesia que es bastante llamativo. La ida a Cuba en realidad no es algo aislado. Ya otros papas han estado recientemente, pero es algo clave. Es algo clave para entender también por qué hoy en día persiste un régimen como el comunista en Cuba. Cuba es muy importante en la religión. A tal punto que hay un libro que yo no lo leí, pero me tomé el atrevimiento de empezar a bulear y buscar un poco más acerca de él, que es Fidel y la religión. En Fidel y la religión una de las frases, que no es nada menor, dice, hay 10.000 veces más coincidencias entre el cristianismo y el comunismo que entre el cristianismo y el capitalismo. Creo que de buen tino, cuando Fidel plantea este régimen, a diferencia de la Unión Soviética, que la Unión Soviética se planteó desde un inicio totalmente atea, totalmente atea, hasta tal punto que reprimió y cerró todas las iglesias, que si hoy en día uno ve cómo se desarrolla el ruso con la religión, es hasta exacerbado, hasta en exceso, porque las iglesias son fantásticas, gigantes, el ruso participa de una forma muy fuerte, y sin embargo estuvo tantos años como que reprimido de una de sus esferas sociales, que era la religión. Sin embargo, Fidel, a mi entender de buen tino, entendió que la sociedad cubana tiene una parte espiritual muy fuerte, tiene enclavado en su ser la religión, en particular la religión católica, muy fuerte, y que no podía ni correr a la iglesia católica, ni cerrar la iglesia católica, ni empujarlos a que no crecieran o que fuesen ateos. El libro Fidel y la religión, casualmente fue uno de los regalos de Fidel Castro al Papa Francisco ayer cuando se encontraron, ¿no? Cuando lo fue a visitar a su casa. Y justamente cuando leí eso me puse a leer y ahí entendí con algunos críticos, algunos sociólogos que planteaban que, yo no quiero llamarle éxito, pero la perduración del sistema comunista, gran parte tiene una de sus patas en haber aceptado, tolerado e incluido a la religión, y en particular la religión católica, en parte del régimen. En este caso en particular, en cuanto a la relación entre Fidel y Raúl Castro con el Papa Francisco, se menciona otro factor de por medio, ¿no? Que es el común origen jesuita, ¿no? Los hermanos Castro fueron educados en colegios jesuitas en Cuba. Y eso los acercaría... Los emparenta. Los emparentaría, les permitiría un mejor diálogo. Bueno, el propio arzobispo de La Habana también es jesuita y eso ha sido destacado en más de una ocasión como un factor que ha facilitado el vínculo de los últimos años. La fuerza en Latinoamérica. El gobierno, ¿eh? La fuerza jesuita en Latinoamérica. Seguimos con venir. Sí. Yo digo, más allá de todo lo espectacular que tiene esta visita, la aparición de Fidel Castro, la posibilidad del desbloqueo y todo lo demás, me preguntaba anoche, ¿no? ¿Qué significa realmente esto? Es decir, ¿cuál es el efecto que va a producir la gestión, no esta visita, sino la gestión que el Papa está llevando en torno al tema Cuba, a cómo se inserta Cuba en el mundo, ¿no? Yo tengo la impresión de que objetivamente, no digo que sean esas sus intenciones, objetivamente el Papa, la actitud del Papa me parece que está oficiando como una especie de homogeneizador. Es decir, Cuba es una especie de fenómeno extraño dentro del continente y dentro del mundo, ¿no? Es decir, es una economía, en realidad, semi-capitalista, con un Estado muy fuerte en un régimen de muy reducidas libertades. Bueno, me parece que el efecto que va a producir esto, pienso yo, es, por un lado, una apertura política de Cuba, creo que eso va a ser inevitable, y el ingreso del sistema de las empresas multinacionales en la economía cubana. ¿Pero eso va a ocurrir por la visita del Papa? No por la visita, por la gestión que viene. ¿O por el restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos? Claro, en lo cual... Está diciendo capitalista, pro-capitalista, Francisco. A lo cual está propiciando... ¿Eh? Está diciendo pro-capitalista, Francisco. No, no estoy diciendo... Acabo de decir objetivamente el efecto que va a producir... Yo qué sé qué... Hay una paradoja allí, porque... Tiene derecho a opinar lo que quiera. Porque buena parte del discurso del Papa Francisco es crítico del capitalismo, ¿no? Y ahora mismo en La Habana ha hecho comentarios en ese sentido. Por eso yo, insisto, Dije la palabra objetivamente. ¿Cuáles son los efectos objetivos de su gestión? Bueno, me parece que es... Esto para mí ni es bueno ni es malo. Con esto quiero decir... Son hechos, ¿no? Estoy tratando de entender cuáles son los efectos que va a producir. ¿Consciente o inconscientemente? ¿Queridos o no queridos? No sé. Lo real es que me parece que, de alguna manera, Obama y el Papa y varios sectores muy influyentes se han convencido de que es mucho más efectivo homogeneizar, incluir a Cuba en el sistema económico, más que seguir atacándolo en sus aspectos políticos o de libertades. En definitiva, ¿no? Y me parece que ese efecto se está produciendo, supongo yo que con cierto consentimiento de Raúl Castro, que creo que no tiene mucha alternativa con una economía cerrada. Y bueno, estamos en un mundo donde el poder es cada vez más de las multinacionales y creo que Cuba va a terminar, de alguna manera, ingresando en ese régimen por esta vía. Y creo que el Papa en eso está oficiando. Si es bueno o es malo, no sé. Es la realidad como viene. Da para pensarlo. Si es correcta tu interpretación, parece que va a tener trabajo duro cuando pase a Estados Unidos ahora en la segunda parte de su gira. Porque allí la resistencia a levantar el bloqueo sigue siendo fuerte y más en un año electoral como es este. Yo creo que está gestionando eso. Me parece que si yo fuera un conservador, mejor dicho, si yo fuese un capitalista inteligente, me daría cuenta de que el bloqueo es una estupidez, es un pésimo negocio. Que se lograría mucho más si se logra ingresar económicamente, desde el punto de vista del interés del capital, ¿no? Si se logra ingresar económicamente más que atacando sobre el sistema político. Me parece que es más importante eso que otra cosa. Desde la mirada de Raúl Castro, y no sé, pensará que es necesario transar en la economía para mantener el poder político. Pero no sé cuánto tiempo se mantiene el poder político cuando la economía empieza a ser permeada por esos intereses, ¿no? En fin, me parece, trato de hacer una visión ni encomiástica del Papa, ni crítica. Creo que el efecto que está cumpliendo es ese. Me parece que lo está haciendo, es una tarea diplomática delicada, la está haciendo parte en Cuba, después la va a hacer en Estados Unidos, apuntando en esa dirección. Bueno, un detalle anecdótico puede pensarse, pero que hay que agregar al análisis, es que entre el público que está siguiendo al Papa Francisco en esta recorrida por Cuba en estos días, hay mucho estadounidense. Porque el turismo estadounidense ha crecido de una manera enorme en estos meses, desde el mes de diciembre, cuando se anunció el restablecimiento de relaciones, ¿no? Y cubanos viviendo en Estados Unidos. Por un lado, estadounidenses, punto, turistas, y por otro, cubanos residentes de Miami, etc., que han viajado a La Habana y otras ciudades a ver al Papa también. Y hay un dato interesante de una encuesta que se hizo en Estados Unidos, en la que, para decirlo en términos electorales, el Papa marca más que la Iglesia Católica, ¿no? La popularidad de Francisco es muchísimo más amplia que la Iglesia como institución, que creo que es un dato que se extiende a lo largo del mundo. Y yo quería marcar la presencia también de la presidenta argentina, Cristina Kirchner, que está en un muy buen vínculo con el Papa, naturalmente, utilizándolo políticamente. Este, porque tengamos... No pierde oportunidad. No pierde oportunidad. Y viceversa. Recordemos cuando fueron... Y viceversa. No, creo que al Papa le sirven mucho. Ah, estar mal con el peronismo en la Argentina no es fácil. Pero recordemos lo que fue la reacción del cerno del kirchnerismo cuando nombraron a Bergoglio. Pero lo acusaron de todo, de sus vínculos con la dictadura, de haber participado, de la tortura, las barbaridades más grandes, ¿no? Y pasaron de un momento a otro a ser, poco menos, amigos carnales. Es que además Bergoglio tiene un origen peronista, ¿no? Eso es así. Y además tuvo peleas muy fuertes con... Yo en particular comparto más la visión de esa semana donde el kirchnerismo criticó al Papa que la actual. Yo quería agregar solo un dato informativo y es las palabras del arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, donde pedía que las reformas económicas impulsadas por Raúl Castro no dejen atrás la equidad lograda. Estamos hablando de una de las... no tengo mucha idea de las jerarquías eclesiásticas, pero creo que es la mayor autoridad de la iglesia en Cuba, pidiendo que las reformas económicas de Raúl Castro, las nuevas reformas, no dejen atrás la equidad lograda por... La equidad es que son todos pobres, están todos en la miseria, esa es la equidad de Cuba. Bueno, pero defendemos... yo en general no defiendo a la iglesia, pero hay como una cosa rara acá de a veces nos gusta, a veces no, cuando... Yo, de pronto para redondear, quiero resaltar que evidentemente la izquierda latinoamericana se diferencia mucho, Martín lo decía en su primera exposición, se diferencia mucho de las izquierdas en el mundo, ¿por qué? Porque entendió, y por eso al día de hoy sigue perdurando con sus gobiernos, y por lo menos teniendo determinado éxito electoral, ¿por qué? Porque entendió que el latinoamericano común, la religión, pasa por una parte fundamental de su vida, cosa que el uruguayo nos cuesta entender, porque a nosotros nos cuesta muchísimo entender, porque tenemos una separación muy fuerte de la iglesia y creo que esto ya lo hemos hablado aquí. No somos demasiado latinoamericanos. Muchas cosas creo que vienen por ahí. Y lo segundo, que esta visita también encuentra a tres esferas de poder de todos los hombres, ¿no? El poder político en Cuba, representado a través del Partido Comunista, el poder económico de pronto en ese relacionamiento que va a venir a posterior con la visita, que algo lo nombraba con la relación con Estados Unidos y demás, y por último, el poder religioso que lo representa Francisco y que hoy en día es el poder más fuerte a nivel de Cuba. Entonces, teniendo esas tres esferas juntas, me parece que la imagen, la simbología es tan fuerte que por lo menos vale la pena que todos reflexionemos un rato.